Contrario a lo que dicta la creencia popular, los cien pies no pican con sus patas caminadoras ni con sus patas traseras, ya que no tienen aparato inoculador en ellas. Los cien pies son artrópodos depredadores terrestres que se caracterizan por presentar el cuerpo deprimido, donde la cabeza se encuentra diferenciada del tronco, así como un par de patas por segmento. Los cien pies poseen un par de colmillos o forcípulas por debajo de la cabeza en cuya base se encuentran glándulas de veneno, las cuales se abren camino al exterior por un conducto que desemboca cerca de la punta de las afiladas forcípulas. Al morder, los cien pies inyectan sus toxinas para someter a sus presas o para defenderse de un potencial depredador. El veneno de los cien pies es una mezcla de compuestos capaz de afectar el sistema nervioso de insectos, paralizándolos e impidiéndoles moverse, o al sistema nervioso autónomo de vertebrados con impacto negativo en la tasa respiratoria, frecuencia cardíaca y el tono muscular. ¿Y tú, crees que el veneno del cien pies es mortal para los humanos? Déjanoslo saber aquí en tus comentarios.